La restitución de tierra llegó como una bendición y yo tengo muy mejorada mi parcela, bastante mejorada. Ahora en navidad puse unos adornitos, ahí los tengo en la entrada de la casa y le digo a todos mis compañeros que gocemos de esta feliz navidad mientras que podamos porque tenemos esperanza que con la paz y el proyecto de no repetición vamos a seguir más tranquilos en el campo, más felices. Ya tenemos alumbrados para poner las lucecitas de navidad y de eso, se siente uno más alegre cuando uno ve las lucecitas y los vecinos cerca porque ya retornó bastante personal y todos los colombianos a todos los colombianos una feliz navidad y un próximo año nuevo porque con la restitución de tierra y con estos proyectos todos los años que vienen van a ser mejores estamos comenzando apenas vamos a ser mejores para hacer una feliz navidad día a nosotros los campesinos nos comparar poetas como ramillete de flores que nacen en la secreta feliz navidad colombianos adelante con la paz